El nombre de Robert Lewandowski sigue sonando para este mercado de fichajes de verano europeo. El delantero polaco sigue sin renovar su contrato con el Bayern Munich, vínculo que termina el próximo año en el mes de junio. Es decir, Lewandowski si continúa sin renovar con los bávaros, en el mes de enero podrá negociar con cualquier club y llegar para junio del 2023. Por parte del Bayern existe la predisposición de renovar al polaco. La situación según los medios pasa porque los bávaros no cumplen con las aspiraciones salariales y la segunda y la que yo considero más de peso es que el delantero polaco quiere probar nuevos destinos. A sus 33 años Lewandowski querría probar nuevas ligas y este sería el principal motivo que lo lleva a no renovar con los bávaros. Uno de los destinos y que cada vez suena con más fuerza es el Barcelona. Se habla de unas negociaciones directas entre Lewandowski y el Barça, pero eso sí hay que tener en cuenta que Lewandowski sigue siendo jugador bávaro y así lo será hasta el 2023, por lo que si el Barça lo quiere necesita sí o sí negociar con el Bayern. En un principio se hablaba de un precio más o menos de 40 millones de euros considerando que solo tiene un año más de contrato. A pesar de lo que se decía, Nagelsmann, estratega bávaro, aseguró en la reciente rueda de prensa que su delantero mantiene contrato con el club y que la intención es que cumpla en su totalidad con lo estipulado. Mientras tanto en Barcelona Laporta es optimista. Aficionados del Barcelona se tomaban fotos con el presidente y consultaron a Laporta sobre el polaco. Así de tranquilo respondía Laporta respecto a Lewandowski. Y respecto a salidas, Keylor Navas no está feliz por la situación que atraviesa en el Paris Saint-Germain. Este pasado fin de semana alineó como titular ante Langers y en el postpartido se quejó de la falta de minutos en el club. Bueno, hay que valorar muchas cosas. Yo creo que al final, hay que estudiar muchas cosas. Navas vuelve a tener un déjà vu como ya le pasó en el Madrid con Courtois. Esta vez lo tiene en el PSG con Donnarumma y todo parece indicar que uno de los dos debe abandonar el PSG y el elegido hacerlo sería Keylor Navas. El PSG apostaría por Donnarumma porque mantiene en contrato hasta el 2026 y por supuesto por la edad del joven portero que garantiza un proyecto a largo plazo. Justamente en uno de los entrenamientos de esta semana se veía Navas hablando con Pochettino. Seguramente el tico está analizando su situación y este mercado de verano tendremos noticias respecto a la portería del PSG.